Características de una persona frustrada, envidiosa y de mal corazón. Número uno, se la pasa tras de ti vigilándote en todas tus redes sociales una y otra vez. Número dos, tanto te critica y te critica y al último termina imitándote o queriéndote imitar en absolutamente todo. Número tres, le habla mal de ti a cuanta persona pueda con tal de desprestigiarte. Número cuatro, le arde que la gente te quiera, te admire, te respete y que tú seas una persona con talentos y con virtudes. Número cinco, pues número cinco, es una pinche loca frustrada que como no es feliz en su casa, porque una persona feliz no jode al prójimo. Número cinco, esa persona tiene problemas mentales. Así de sencillo. Hola, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Les agradezco que estén hoy aquí. Estoy terminando de compartir y ahorita vamos a empezar el chisme. Muchas gracias, muchas gracias a la que me están escribiendo ahorita. Ya nada más me queda una compartida y empezamos. Muchas gracias a todas, de verdad, muchas gracias. Bueno, vamos a saludar a algunas que están por aquí, por aquí, por allá y por el más allá. Cindy, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Buenas noches. He dejado mi comentario. Dice Javibi. Saludos a Zulita Pink, Fabi Malo, Lourdes Flores, Lupita Fernández. Gracias por estar aquí. Mari Carmen Bracamontes, Yasmin Julia, Amá, dice Jackie Gay. Verónica García, saludos, dice, desde California. Buenas noches, aquí presenta Malducita de la Marta Fernández. Cindy dice, hola, buenas noches, dejando like, dice, y mi comentario. Muchas gracias. Buenas noches, dice, ya me está, me estaba durmiendo, Malducita dice, no hombre, ¿cómo que te estás durmiendo, mija? ¿Cómo está eso, pues? Lo que pasa es que estaba ocupadita haciendo algunas cosas. De hecho, no iba a ser en vivo, pero pues me estaban preguntando y dije, pues, vamos a entrar. Nena de Luna, ¿cómo estás? Dice, por fin llegando. Dice, Berta, hola, mi hermosa, buenas noches. Dice, aquí presentes. Hola, hola, dice hermosa, saludingis, tingis, buenas noches, Malducita. Dice, Normiux, ¿cómo estás? Silvia, dice, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Lourdes Flores, gracias por acompañarnos. Gracias, García Barrón, buenas noches, presente. Dice, nena de Luna, hi, ¿cómo estás? Me encantan tus videos. Locutora Bip, dice la Cindy, muchas gracias. Betty Lameda, dice, ¿cómo estás? Gracias por tu corazón. Buenas noches, dice, la tengan noches. Dice, buenas, la tengan noches, dice la Magaba. Malducita, buenas noches, dice la Cassandra Cortés. Macayo, dice, ya estaba esperando. Buenas noches, gracias por estar aquí. Betty Alameda. Jared Galicia, ¿cómo estás, amiga? Gracias por estar aquí. Leticia Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches, Malducita. Dice, ¿cómo estás? Dice la María Aguilar. Buenas noches, Malducita. Salud, dice Alma Rosa. Ya compartíse la Cindy. Rosy, Rosy, buenas noches, Malducita. Y a todas las bellas, compartiendo. Saludos a todas, dice, las del chat. Dice la Jared. Precisamente, se estaba escuchando el video de ayer. Dice la Pekinolasco. Muchas gracias, Sandra Costa, mi amiga de Televisión Grandota. Gracias por estar aquí. Fabi Malo, ¿cómo estás? Consuelo Sánchez. Buenas noches, Malducita. Saludos desde León, Guanajuato. Buenas noches, dice. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Dice, aquí escuchando a Alejandra Caldera. María Aguilar, buenas noches. Hola, dice, Arguenderita. De mi corazón, se dice Nelly Aldaba. Ya se sabe la frase. Buenas noches, Malducita. Dice la Leti Dávila, ¿cómo estás? Griselda González. Hola, Malduta. Como siempre, aquí contigo. Gracias, plebes, por acompañarme. Teresita Meléndez. Dice, hola, buenas noches, Malducita. Aquí, dice, lista para el Arguende. ¿Qué? Pues, ¿qué creen? El contador de las estrellas no me vuelve a salir, plebes. No sé qué está pasando, no lo veo, no sé qué fue, no sé por qué, pero no me sale. Vamos a averiguar por qué. Eres bien chistosa. Dice, nunca me aburre tu plática de la Mónica González. Y espérate tantito, menos te voy a aburrir más adelante. Carmen, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Mónica, oigan, plebes, díganme si ustedes les salen las estrellitas y el contador. A mí no me sale Rosario. La Prada, ¿cómo estás? Hi, amiga. Gracias por acompañarnos. Ah, déjenme ver quién se me pasó. Dice la Mónica, ¿cómo estás? Aquí andamos. La Mary Jane, ¿cómo está? Ya se me andaba pasando. La Mónica González, ya le dije. La Marta Salas, Teresita Meléndez y la Griselda y la Leta de Ávila. Ya toda la salud de plebes. Díganme pues. Dice, hola, hola. Dice, buenas noches. Maldosita. Aquí lista para el Arguende. Le bendito saber si me dicen si a ustedes les sale el contador. Según yo las activé, pero nada más me sale la leyenda. No me salen a mí las estrellitas. Y no me voy a dar cuenta. Hola, buenas noches. Saludos desde Club. Dice, de las Maldositas. Dice, hola, excelente noche, Maldosita. Y a toda la pandilla. Margarita Hernández, gracias por estar aquí. Isabel, buenas noches, Arguenderita. Dice, andaba en el cambio de nombre en el YouTux. Estela López, sí, sí, sí me sale. A mí no, plebes. Ay, caro, caro. Dice, hola, buenas noches. Mi hermosa maldad. Dice, lista para el chisme. Guajolotero. Ah, Rosario Lapra, ¿cómo estás? Hola. Dice, la Maya Rivera. ¿Cómo estás? Saludos, amiga. María Gualupe. Lisa, hola, buenas noches, mijita. Dice, mijititita. Ah, plebes. Déjenme volver a entrar y entro rapidísimo. Nada más déjenme. Bueno, voy a hacer algo aquí. Voy a hacer un truco. A ver si me sale. Nada más déjenme ver. Ves que lo que pasa es que aquí no veo, no sé por qué razón no me salgan, pero no sé. A ver, es que el teléfono y las activé. Y ahí decía que estaban activas, pero no me salen. Pasó lo mismo que el otro día. Pero el chiste es que yo vea porque yo quiero ver la lluvia de estrellas. Se ven bien bonitas. Pero bueno. Déjenme checar aquí un asunto que creo que es eso. Déjenme checo otra vez. Muchas, muchas. Oigan, plebes, ya les había platicado que la niña Victoria va viento en popa, ¿verdad? Esa niñita me sorprende cada día más. Este, andan en preparativos para su pequeña fiestacita que va a ser ahí en su casita. Esperemos, esperemos y que todo salga perfectamente bien. La niña anda bien contenta, plebes. Ustedes no tienen ni idea de la alegría. Ay, que gracias a todos nosotros se les ha dado esa niñita. De veras, ¿eh? De veras, plebes. No tienen ni idea ustedes lo que esa niña anhelaba su fiesta. Ella, la idea de salir del hospital era para ir a esa fiesta. ¿Se imaginan? Son niños, pues son niños y yo la veo ahorita que ya no se le ven ni esas ojeras. Se ve bien bonita ya. Ah, bueno. Creo que ya solucionó el problema. Ok, aquí ya me salen y ya con eso me basta. Ah, déjenme seguir saludando aquí a las chicas del Coro Yuyú. Verónica Moreno, ¿cómo estás? Rosalina Correa. Gracias, gracias por estar aquí. De verdad, les agradezco mucho. Déjenme seguirlas leyendo. Es que, dice, plebes, esta de que viene aquí, que están especiales solo por tiempo limitado. Dice, celebra Januca, dice, con estrellas, regalos virtuales. Dice, no sé qué sea, si haya eventos. No, no sé cuáles son los regalos de ahí. Lista para el chismorreo, dice la Margarita. Gracias. Hola, Mauricia Moreno. Gracias. Marijó, jo, jo, marijó, jo, jo. ¿Cómo estás? Buenas noches, María Guadalupe. Lista, hola. Mauricio, me dice Mauricio Moreno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dice, malosita. Verónica, dice, hoy es mi cumpleaños. ¿Es en serio? ¿No? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Ah, no, ¿verdad? ¡Sapo verde tuyo! ¡Favor! ¡Ah, no, no! ¡Tampoco esa, ¿verdad? Pues gracias, Verónica, por decirnos que es tu cumpleaños. ¡Felicidades, amiguita! ¡Muchas gracias! ¡El sapo verde eres tú! ¡Ah, tampoco, ¿verdad? ¡Feliz cumpleaños, Verónica! ¡Feliz cumpleaños tuyo! ¡Ándele! ¡Ya casi me vengo artista, Verónica! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias por estar aquí! Marta Sala dice, no, Maldocita, y no sabemos nada de la señora Ogla y de Victoria. Marta Sala, sí, cada rato les doy información. Cada rato les he comentado, tanto en el YouTube como aquí. La niña salió muy bien del hospital, salió muy contenta. Y ahí están las páginas donde la señora publica cómo va día a día, plebes. Lupita Fernández dice, muchas felicidades. Están felicitando aquí a la Verónica. Buenas noches, Maldocita, al guanderitas de mi corazón. Muchas, muchas gracias. ¡Ah, déjenme seguirlas leyendo! Dice, Elvia Medina, muchas bendiciones. Dice, Elvia Medina, dice, muchas bendiciones. Es que no les entiendo a veces. Pues, Luis Hernández dice, bueno, Elvia Medina, dice, muchas bendiciones, amiga Maldocita, para que la sangre de Cristo te cubra y libre de todo mal. Y de toda persona malintencionada, Maldocita, amiga, dice, con A mayúscula, dice, Maldocita, con M mayúscula, porque no me cabe duda que eres una gran mujer. Dice, La Elvia Medina. Miren, plebes. Ah, déjenme seguir leyendo a esta persona. Este, y una gran persona de corazón, te lo digo. Miren, a veces no es bueno juzgar a las personas y yo, es que es bien difícil. A veces algunas gentes aman más el dinero que otras cosas. Dice, muchas felicidades, dice, y festejo saludos. Todas están felicitando a la Verónica. Felicidades, Verónica, dice, La Silvia. Olga Gómez, buenas noches. Dice, buenas noches, Maldad, y a toda la pandilla. Yo quisiera ponerte las mañanitas, amiga, pero si te las pongo, no voy a poder subir al video del YouTube. Me lo cancela. Happy birthday, dice, la Marta Salas, a la Verónica. Desde Salud y Potosí, saludos para todas, dice, Olga. Muchas felicidades, Dios te bendiga. Dice, felicidades, Verónica. ¿Cómo estás? Dice, Mary Jane. Gracias, hermosa. Dice, la Silvia Horta, saludos, me gustan desde Aguascalientes, Lita, para escucharte y que me quedé dormida. Dice, lo que me falta mañana, escuchando la repetición. Bueno, miren, pruebes. Hoy fui a hacer la última compra de lo último que recolecté la última vez. Yo tenía 3,000 pesos de lo que la gente me mandó. Más bien una persona me envió y lo reuní y fui a comprar otro tanto. Ya les pasé el ticket de la compra a las chicas de las frazadas, que creo que fueron, si no me equivoco, no lo tengo aquí a la mano, pero creo que fueron 5,000. Déjenme les digo exactamente, creo que no lo traigo aquí en mi bolsa, pero creo que fueron como 5,000. Ya voy a recortar esa tela para ver en sí cuántas frazadas llevamos. Todavía nos queda poquito de este mes, 7 días y 15 del otro, ¿no? Dice, hoy la cuca está enseñando su mazorca. Pues si enseña la mascota, el zapotero, que no enseña la mazorca. Déjenme bajarle poquito la tele porque está algo escandalosito. Amad dice, ¿por qué? Dice, mejor haces una cuenta en You Know. Dice, ¿qué es eso, plez? El You Know. A ver, platíquenme, cuéntenme, chisméenme. Buenas noches, llegando, dice. Plebe, yo aquí no veo cuando me dan estrellitas. No me salen en el teléfono. Muchas felicidades, dice Olga Gómez. Dice, Élida. Ah, dice, bueno, por Victoria, mi hija sigue orando por ella. Que siga las oraciones, Élida. Muchas gracias. Verónica dice, gracias, maldocita hermosa. Dice, plebe, pues yo quisiera ponerte las mañanitas, pero si te las pongo, no voy a poder subir el video. Entonces, ¿qué te parece si mañana, mañana voy a tratar de hacer un video temprano y nos ponemos a cantar tus mañanitas? Hola, Silvia dice, Magdalena, buenas noches, maldocita. Dice, señora Elizabeth Gallegos, gracias por estar aquí. Bienvenida al chisme guajolotero. Qué chula tal mula. Dice, hola, ya llegué. Dice, Verónica García, muchas felicidades. Dice, Clemente Padilla. Exactamente, hay personas que quisieran tener salud en vez de dinero. Exactamente. Miren, pues ya ve, yo entré a una cirugía bien y mire cómo salí. Batman dice, la cuca sigue hablando mal de ti, dice. Y dijo que ella no iba a ayudar a nadie. Pues miren, plebes, a mí con que hable mal de mí no me quita nada, ni tampoco me da. Y ella definitivamente sabemos, Betcan, que ella no va a ayudar a nadie. Ella solamente acarrea agua para su molino, para nadie más. Porque ni para sus propios, propia familia. Porque los niños piden y no les dan. Prefieren llevar un cartón de cerveza a su casa que llevar, digamos, cereal, fruta, alguna otra cosa para que los niños disfruten. Primero, que nada, en la despensa básica va un cartonón de cerveza. Buenas noches, Maldosita. Dice, aquí estoy oyéndote. Dice la Norma Hernández. Muchas gracias. Rosario Laprada dice, enséñame. Dice, no puedo. Yo no enseño esas cosas, amiga. ¿Cómo crees? Pero bueno. Si me das estrellitas, te la enseño. Y hacemos trato como Doña Cuca. Yadira Contreras dice, hola, hola. Dice, buenas noches. Maldosita, ¿cómo estás? Saludos, dice. Y que estés muy bien. Dice, Maldosita. Yadira Contreras tenía mucho que no te miraba por estos rumbos guajoloteros, amiga. ¿Por qué te pierdes tanto? Hola, Pepsi-Cola. Buenas noches por las noches. ¿Cómo andan? Todas aquí brincando en los dos plebeas. También quiero contarles. Déjenme hacer esta cosa porque saqué el escritorio porque ando haciendo ahí otras cosas. Y esta, esta es como una, es como una mesita. Y está pesadita. Ya me entregaron mi camionetón. Entonces, pues, estoy contenta porque ya no voy a batallar tanto. Este, ya tengo un poquito, se puede decir, ya voy a descansar un poquito de que ahora le falta esto. Que ahora le falta aquello y que ahora que aquello. Entonces, ya voy a estar mejor. Aquí presente, dice, como siempre, dice, que puedo, Maldosita. Dice, la que chula, tan mula. Muchas gracias, amiga. Te agradezco que estés aquí. Rosario, la preenseña me dice, no puedo. Rosario, ¿cómo crees? Pero bueno, ya haré trato contigo. Ah, dice, nunca ha ayudado a nadie. No, Verónica. De hecho, una vez le pidieron un pastel y dijeron que yo era la que estaba haciendo. Imagínense, otra señora dijo, públicame porque necesito ayuda para mi marido, porque es diabético y tú no sé qué. Y pues, naná, es que tampoco le ayudó. Entonces, ese es el pequeño y ligerísimo problema con la señora que no ayuda, ¿no? Pero pues, desafortunadamente, pluebas, pues sabemos páginas que no somos tan grandes y ayudamos, ¿no? Oli, olis, llegando, dice, la Susana Zambrano. Ara Montejano, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí. Chuchochina dice, es una página igual que el YouTube, dice. Y, ah, como la que tiene Máfia en TV. Órale, díganme, ¿en dónde? Y ahí dice, si no hay restricciones, allá veo esa Máfia en TV. En el caso, ah, pues, díganme cómo y la bajo con mucho gusto. Ya, créanme que se están abriendo plataformas mejores que estas, porque aquí no puedes decir ni pido, porque de volada ya te sancionaron porque, pues, estás imitando a un animal, ¿no? Está bien, maldosita, dice, mañana me pone las mañanitas, dice la Verónica. Muy bien, amiguita. Estrellita Azul dice, Amaya, llegué, muchas gracias. ¿Cómo se llama, mija? Le dice la página, se llama You Know. Sí lo escuché, ese programa, y no cobran por descargarlo ni por suscribirte, ¿no? Verónica Moreno, muchas felicidades por tu cumpleaños. Dice, que cumplas muchos años más. Yo también cumplí años antier, dice la Becky Nolasco. Luego les pongo las mañanitas a las dos juntas. Ya extrañaba, dice, que me dijeras, Clemente, soy niña, soy niña, soy niña. Dice, soy Clementina. Pues es que ahí dice, Clemente. Ay, I'm sorry for you. ¿Cómo estás, hermosa? Dice Estrellita. Le dice la Marta Salas a la Estrellita. Buenas noches, Moncada Mari. Gracias por estar aquí. Cindy dice, lloró mucho la cuca por su mamá, dice, en el canal Club de Fans. Se dio a entender que salió muy mal en los estudios. Como que no tiene remedio algo así. Dio a entender, muy buena actriz la Pinocha. Dice, ojalá no caigan en su teatro. Pero miren, plebes, acomodó el lugar, ella tiene que recuperar la monetización que perdió con el SnapTube o el SnapTube. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acomodó el lugar, ella tiene que hacer. ¿Qué les acabo de subir ahorita en Crónicas de una doble identidad? Un video donde prácticamente don Rulas en el lotero aprendió muy bien las lecciones que le dieron. Porque ya está preparando los escenarios de la caridad. Estamos en pleno siglo XXI. Este, y don Rulas causa caridad. No creo que el señor no tenga, ¿no? Hay pinitos hasta de 100 pesos, chiquititos, bien bonitos. Hasta de 50 pesos tipo para oficina. Así como el que doña Cuca me mostró una vez en el fogón que lo puso ahí abajo y todo tiznado. Todo el arbolito estaba todo chorreado. Entonces el señor, inmediatamente usted, acuérdese que había películas donde salían ese tipo de arbolitos. Y todavía hay, ¿no? Donde usted las ve que los forraban con algodón, otros con papel aluminio. Y los llenaban de foquitos y se miraban muy bonitos. Entonces, si usted ahorita ve ese video, dice, wow, se compadece. Porque es un video de caridad. Así se llama, ¿no? Videos de la caridad porque son estafas de la caridad. Entonces, a usted se conmueve y en ese momento dice, le voy a enviar a don Rulas para que se compre un verdadero pino de Navidad y pase una fiesta inolvidable con su familia, ¿no? Por ahí empieza igual cuando les decía yo el escenario del fogón, ¿no se acuerdan? Muy cierto, dice, ahí llevan un cartón de modelos. Dice, yo sí la vi. Dice que no toman. Dice, la Cuca no toma. Consejos, Lourdes, no toma. Eso es lo que no toma. O sea, no la vas a mostrar esa maldocita o no se puede, dice Putroca. No pasa nada. Sí la puedo mostrar. No tengo inconveniente con eso. No pasa nada. A mí me encanta. Dice que la Cristina siga saliendo. Dice que aquella es la mejor de todas las que andan por aquí. Olga, ¿se respeta lo que diga la señora? De verdad, hay muchas, muchas contradicciones. Tal vez a lo mejor la señora Cristina se identifique en algún momento con ella. No lo sé. Pero a mí en lo particular, la señora Cristina, su contenido me gusta. No te digo que soy fan de ella y que la veo cada vez que hace. Porque a veces son puras groserías que dicen y cosas en doble sentido y no me gusta. Y ahora dijo, no, hombre. Y se le pide el hambre a la necesidad. Y le decían, pues no, que tú eres rica. Miren, plebes, una persona que gasta como gasta la señora. Híjole, plebes, es bien, bien difícil creerle. María Lourdes dice, hola, mandosita, estaba bloqueada ese de comentar. No sé qué pasó. María Lourdes, pues te han de ver, han de ver publicado algo y te sancionaron, madre. Miren, en You Know, dicen You Know, vámonos a You Know. Saludos desde presente, la adicta a tus en vivos es la Luna Manson. Amiga, Verónica, muchas felicidades, le dice la Elvia. Mira, ¿cómo se llama? Esa, ese programa lo mencionaba mucho, Mafia en TV. Y sí, ahí no hay restricciones igual que en el YouTube. Miren, yo estuve investigando porque ahora algunos canales están escondiendo la pantalla y sacan así como los videos míos porque dicen que es mejor para que las, lo que son, en este caso el YouTube no restrinja los videos y que es mucho mejor así. Es lo que estaba leyendo con respecto a Arguen de TV. No sabía yo de eso, que por eso era que estaban haciendo por los temas delicados que estaban tocando. Yadira Contreras, en la cuca, Mocosolera es una egoísta que prefiere tener una riata tragándose que tener a sus hijos, de todo desalineado, deshambriento. Dice, lo peor es que eso será lo que sus hijos aprenderán. Es una tristeza, más que nada, es una tristeza. Dice, ay, muy bueno el caso, dice, ha sacado muchas cosas del Mafia en TV, es incluso el del pum pum en la cabeza. Plebes, Mafia en TV lo sigo yo desde hace muchísimo tiempo. Súper, súper buen investigador, la verdad. Tiene muy buen canal, muy, muy buen canal. Ávila Lupe, ¿cómo estás? Dice, no es Telegram, dice. Todo planeado, dice, es el alumno de cuca. A ver si no lo supera. Patricia González lo va a superar, acuérdense de mí. Maribel Aguilera, ¿cómo estás? Dice, felicidades que Dios te conceda muchos años. Le dice a la Verónica. Mira, ese señor Rulas ya está viejo, dice, y anda con sus estafas. Beca, y le falta todavía. ¿Quién es esa don Rulas? Dice la Yadira Contreras. Es un señor que Doña Cuquita lo enseñó a hacer videos, más que nada, para, pues, quiere monetizar el señor, pues, para empezar a pedir. Pero si Rulas tiene dinero, dice la misma Guadalupe, dijo que tenía casas de renta. Así es, el señor tiene casas de renta, mija. Pero, ¿qué pasa? Vivir con austeridad es mucho mejor que en una casa ostentosa, ¿verdad? Así la gente piensa que tú no tienes. Dice, Bet, Betcam, dice, su ex de la cuca. Dice, te pasas. Desde, un vividor igual dice que la mocos, dice. La Mary Jane, dice, pues, dijo que los de las cervezas eran para que el refri no se viera tan vacío. Eso es tener vergüenza pura, así de esa de la Bill. No, ándale exactamente, maldocita, dice la Olga. Me encanta, dice. No me encanta, me encanija, dice. Cuca es una, y no ayudará a nadie, dice. Que si ayuda, no diría como otras. No, Bet, 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 se me traba tu, tu nombre. No ayudar a esa señora, ni siquiera es capaz de anunciar a alguien para ayudarla. Ama hasta su canal, dice, ya, y no te lo pueden tumbar. Ah, pues, vámonos, vamos haciendo el rato, me da los datos. Buenas noches, Antonio Nava, muchas gracias. Antonio Nava, ¿cómo estás? Gracias nuevamente. Dice, se ven fue, dice, el refri vacío, dice. Va a pagar más de luz que lo que mete de consumo, ¿no? Entre Letita, la Pedichita, la Mocosolera, Calamardo, Colitas y la Tatis. Qué buenos son para el circo. De veras, ya dirá, se arma un merequetenga bueno con todos ellos. Entre más, más quieren, dice, sí. Y pues apenas, creo que ella estaba pidiendo el otro día para un cumpleaños de su niño. Yo sigo a Mafia desde la explosión de los huachicoleros. No, él tiene mucho, Antonio, mucho tiempo atrás, pero muy bueno todo eso, ¿eh? Muy buenos reportajes se hacen. Buenas noches, mando, ya llegué, dice la Joana Hernández. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches a todas, dice, y tardes, pero aquí estamos, dice, llegando y dejando mis likes. Dice, saludos, Antonia Mata, muchas gracias. El elote, dice, que se comió Doña Cuquinguis. Y no le quitó los pelos. Así se lo comió. Es que los elotes tienen pelos. Acuérdense que los pelos dicen que sirven para los riñones. Sí, dice Ana Torres, y de ahí salió la mayese. Ay, no, 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 plebes. Directo, dice, la Rosa de Agua López, se la pe... Miren, plebes, es que están tremendos. Bueno, plebes, este... Espérame. Bueno, buenas noches a todos. Saludos desde California. Pues miren, es un cuento de nunca acabar. Prácticamente esas personas, pues ya se hicieron. Ya se hicieron a ese tipo de cosas. Y pues lamentablemente, ellos no están dispuestos a dejar ganar el dinero fácil. Y ustedes han visto, han sido testigos, lo fácil que la señora gaste el dinero, sin importarle si los niños comen o andan, pues, bien vestidos. No le importa eso. No le importa. Ya oyeron a Calamardo que dice que sintió que gracias a las borreguitas no trabaja, pero tanto que les tiran a veces, ya quieren tirar la toalla. Nomás se acuerdan que tienen que trabajar, pues se aguantan, dice, y los humillen, dice, pues sí, pienso yo igual que eso que estás diciendo, Ana Rayos. Es mejor aguantarse el hey, que salir a trabajar. Pero Kukis dice, con tanto cable que tiene, donde quiera, yo veo, dice, yo creo que se roban la luz, dice. Antonia, los cables que tienen adentro son tendederos de ropa, no son de la luz. Sí, hay otros que están así, pero son tendederos de ropa. Yo también digo eso, que lo mismo a la vez que se parece mucho a la malle, dice. Sí, plebes, definitivamente sí. Ahí me pasaron una comparación donde están los dos. No hay pierde, no hay pierde. Yolanda dice, la que le caen en la mentira, dice la letita, con unos terrenos que según andan vendiendo. Y el señor que iba con ella, que la echa de cabeza diciendo que los terrenos son de ella, y hasta nerviosa se puso. Ahí les hablan, dice, las borreguitas de la letita, tienen sus terrenos y andan de pediches. Pues creo que nada más no tiene terrenos, creo que tiene hasta una ferretería, una tienda de abarrotes y no sé qué tantas cosas. Todo le interesa comer, Silvio, y no le interesan los demás ni sus hijos. Es así. Graciela Ruiz dice, el trompas fastidia siempre, graba igual que la cuca y no deja oír nada, dice. Son videos, dice, tan... Pues va a llegar un momento en que eso va a fastidiar. Eso, júrenlo. Eso va a llegar un momento en que va a enfadar a la gente. Betcam dice, la cuca compra y compra cosas eléctricas, dice, no sabe de pagar luz. Ellos se cuelgan del poste de luz, dice, ¿no han visto cómo tienen los cables sueltos? Y, híjole, pues la verdad no los he visto, pero podría ser que sí, ¿verdad? Digo yo, dice, no sé. Pero yo los que veo adentro son donde colgaban ropa. Sí, dice, la letita... Sí, es cierto, la letita lucra con la niña. Sí, el pelado, dice, es bien soberbio, es igual que ella, se pone a ofender a la gente del dientes de clavija. Pues sí, plebes, la verdad, lamentablemente, esto así es. Este... Nunca vamos a dejar de que la letita deje de exponer a su hija hasta que el DIF tome acciones y se la prohíba, porque es una menor de edad, aparte, con una discapacidad. Otra doña Cuca dejó de sacarlos, de vez en cuando se brinca las trancas y lo hace. Pero, pues, bueno, ¿a qué grado han llegado? Hasta que dejen el trabajo para hacer videos. Pero, bueno, la verdad es así y no lo vamos a poder evitar. ¿Qué creen? Me acaban de traer una comida súper buena. Me perdonan, pero la voy a probar. Me perdonan, pero... Pero las voces confían. Súper buena. Sí, la verdad. Me perdonan, pero la verdad es tan buena para que cabezas. Isabela. A lo mejor quieren presentar a la hija perdida. No les sorprende que no me quita la fiesta, ¿cierto? Hoy no me enjuagué la boca, plebese, porque varios vomitaron ayer. Y eso que no me vieron. Imagínense si me hubieran visto. Imagínense a usted. Déjame leer unos comentarios que se me pasaron. Bueno, no sé si se robarán la luz, no lo sé. Pero sí hay... Yo he visto cables adentro, pero he visto donde tienden la ropa. Tienen un chorro de tendederos. Es el agua y la luz, dice, las que se roban tantos años robando, dice. Ya llegué, mandosita, dos días sin chisme. El trompas hoy, exigiéndole... Exigiéndole, dice a su hija, Cuca, háganme el favor. Dice, no puedo con los que tiene. Bueno, plebés. Yo no sé si me están dando estrellitas o no. Que creo que no, porque no me ha salido ningún comentario. Necesito juntar dos mil quinientas estrellitas para que me den la lluvia de estrellas. Tengo que juntar setecientos cincuenta puntos para que me den un bono. Si no, no me lo van a dar. Les digo que yo no puedo comprar una estrellita, si no, yo me las acompleto para que me den el bono. Pero no puedo. ¿Por qué? Porque al momento de yo meter mis datos, me dice que no. Que no se puede. Hola, maldita, pandilla. Vengo de tu video del rulo. Dice, claro que es puro show. Dice, ya lograron que más que la Cuca, júralo. Pancha rameada. Van a empezar los depósitos de caridad. Porque usted va a ver eso. Usted va a decir, no, pobrecito, en rulo. Vamos a llevarle un arbolito. Vamos para que tenga una cena. Así empiezan. Así van a empezar. Y van a ver al último cómo les va a ir. Elizabeth Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Voy llegando. Dice, al guenderitas. Dice, al guenderitas, tinguis, tinguis. Dice, la chuya. Buen provecho. Dice, miren. Yo voy a decir que son. Son unas enchiladas verdes. rellenas con mucho queso arriba y una salsa verde arriba bien buenas. Y no he cenado. Ya casi corto el en vivo para ponerme a cenar. Madrita, buenas noches. Un gusto saludarte. Dice, la Rosita Pizarro. Avila Lupe, ¿cómo estás? Buen provecho. Muchas gracias. Pero sin enjuagarte la boca, por favor, amá. Dice, no, no me la enjuagué. Nomás le tomé tantito. Amá, dice, si se roba la luz, dice, la cuca estrellita. Poco. Ah, pues no le cuesta entonces. Por eso gasta tanto la señora. El otro día, dice, le sirvió a Zahid de comer y se le tiró la comida al niño. Y ya no le quiso servir la cuca. ¿Ya no le dio nuevamente la criatura? Uy, plebes, qué feo. Pues qué culpa tiene el niño, ¿verdad? El otro día, le sirvió a Zahid, dice, de comer y se le tiró la comida. A tú también, dice la Graciela. Pues es que, pues es que los niños son niños. Igual a veces le tiran el refresco en la mesa, el agua. Y pues le tienes que volver a dar. Y ni modo. Son cosas que suceden ahí en ese momento, ¿no? Estrella Cruz. Sí, pido estrellitas porque vamos a hacer un evento para el día del niño. Donde vamos a entregar dulces, frazadas y si podemos algún juguetito. Este, por lo regular yo no pido estrellas. La página estaba cerrada y la abrí para pedir estrellitas en este día. En lo que es en especial para Navidad. Y pues si el Face me las dio, es para pedir. La verdad. Porque la gente no me dijo, denle las estrellitas a la maldad para que ande de pilichi. Fue el Facebook quien me las dio. Entonces creo que es una herramienta muy buena. Yo casi no la uso. De hecho, si te fijas, ahorita no he recolectado estrellitas por si estabas con el pendiente. Digo yo porque hay gente que les duele. ¿Por qué les duele, plebes? ¿O por qué les molesta que me den estrellas si yo no me la paso como la cuca, como las demás pidiendo? Y demen porque me voy a ir de viaje. Y demen porque me voy a hacer la lipo. Y demen porque voy a comprarme tal cosa. Y demen porque esto. Nunca voy a entender yo eso. A la persona parece que les gusta donde les roban el dinero, donde les ven la cara, donde de veras, ¿eh? Eso yo he visto y lo he notado en estas páginas, que eso es lo que les gusta. Por favor, dice, no vayas a absorber los mocos. No, pues que no traigo mocos. Mira, no traigo. No traigo, dice, dame, dice la que he hecho la tal mula. Dice, viene comunidad, buenas noches, gracias por estar aquí. Jacqueline dice, hola amiguita azul, le dice al azul. Ya sale el peine, maldocita de la Rosita Pizarro, dice. ¿Cuál peine, chiquita, Rosita Pizarro? Isabel, Isabel, a ver, plebes, déjenme aquí. Isabel dice, ya tienes. Es que, es que se me pone aquí. Esa cosa es lo que yo les decía. Miren, Natalie Fernández me regaló, es como una copa. No sé qué es eso, pero eran de las cosas que estaba diciendo el Face. Es una copa. Es como un sticker de los que se venden aquí. Dice, en verdad, dice que el calamar, dice, quiere más a los hijos. Dice, los que tienen, les das de comer. No, pues no les da. Dice, tienes que bajar la otra aplicación del Face. Dice, para que veas las estrellas en la aplicación del Face. No, lo que pasa es que en el contador, y miren, estoy transmitiendo del teléfono. Y tengo otro dispositivo prendido. Pero ahí las veo, pero no me sale el contador. Entonces, aquí me acaba de aparecer que una persona me dio estrellitas. Pero no, ahorita la voy a ver quién me la dio. Y me mandó como una copa. Está muy bonita. Eso, dice, la verdad, dice, ya lo leí, dice, puede ser que no pongan, dice, porque Cuca ha llorado, dice, ha llorado o comentado sobre los pagos de recibo. O sí, incluso hasta ha comentado que le cortan las luces, a lo mejor son mentiras. Hoy solo les dio sopa y elote y dijo que es una buena comida. Pues, Milagro no dijo que no le gustaba. Hoy me quemó unas enchiladas verdes de camarón con quesillo bien ricas, dice, imagínate. Entonces, a Estrella, dice, o Estella. Ya le contesté, señora Estella. Creo que a lo mejor sí quedo conforme con mi comentario. Pero, uy, me dio esta miedo. La Cuca ya anda en el rancho, dice. Yo batallo para las estrellas, pero mañana veré cómo le hago. Pues, buenas noches para todas. Creo que nos quedan como siete días. Natalie Fernández llegando, dice, tarde al chisme, dice la Natalie Fernández. Amiga Isabel, dice, justo estaba pensando en lo mismo, dice. Por favor, maldosita, no me hagas reír, dice. No me hagas ir a la cocina, dice. Es muy tarde, ya me antojaste. Me las acaban de traer. Sí, están riquísimas. ¿De dónde vienes? Dice que te piden estrellas, le dice la Yasmín Julia a la señora. Ana dice, sí, se hacen las víctimas, dice, pobrecitos. Para que les des cómo no ponen a trabajar tan bien. Ya los cacharon. Dice que les pedían factura del hospital y ya no pudieron comprobar nada. Igual en el en vivo le preguntaron si la Maya era su hija y el güey no contestó. Pues, ¿qué va a contestar? Miren, qué bueno que me da gusto que le pidan factura de lo que supuestamente estaban queriendo pedir. ¿Dónde está la publicidad que querían para el niño? ¿Ya no han hablado de ellas? Querían empezar sus lindas estafas con 250 mil pesos y le bajaron a 50 mil. Antonia Mata dice, en Liz primero dice, videos de que empezaba a hacer, dijo que le salió un chorrito de agua porque se había cortado por no pagarla. Gracias, Natalie, que muchas gracias por tus primeras estrellitas. De verdad, es una copa, está muy bonita. Muchas gracias, muchas gracias. Necesito 2,500 para poder que me las dupliquen. Dice el Beckman, tú pide lo que gastas. Dice, gente necesitada, dice, no como cuca. Miren, pruebes, para quien tenga alguna duda, vaya crónicas de una doble identidad. Mero bajo está el evento de los niños del día del niño. Perdón, de Navidad. El día del niño no se publicó por petición de las seguidoras que pagaron el evento porque ellas, la fundación, la señora Elizabeth Gallegos y varias personas se hicieron posible el día del niño y estuvieron muy contentas y muy felices con lo que se hizo y no lo publiqué porque ellas no quisieron que lo publicaran. Estrella Cruz dice, allá donde vienes, bien que te despluman, dice, y no les da, no, no lo haces de todos, dice. Señora Chepina Pérez, buenas noches, gracias por estar aquí. Dice, Wendy, hola, hola, esa maldosita, estrellitas para el refri, hola, lavadora, como la, la loca Letita. Y ahí sí se ponen bien contentitas, ¿no? Ahí ni peo, dicen. Ahí sí ni, ni pegan de gritos ni nada y todo el año las están estafando. Dice, es, borre, no le hagas caso, quiere sus cinco minutos de fama. No, pues es que ya le contesté a la señora y pues si la señora le interesaba saber, creo que ya, ya se dio cuenta. Creo que ya se dio cuenta. Según la cuca, la mamá y el papá estaban muy enfermos y los traía en el rancho en la fiesta de chiquillo y comiendo pozole los dos. También compró muchas galletas y saludos y querían unas, dice, así dice tu comentario. Y no le dio, dice, con la pura mirada le dijo que no a Pablito. Y se lo dio, así dice tu comentario. No le entendí, ¿quién pidió galletas? Al final que se le dio a Padrito y se la dio, dice, a Pablito, ¿no? Es un candelario de Aúnica, dice, ah, ahora qué bonito, mira, pues muchas gracias, muchas gracias. Dice, todos los que tienen las estrellitas piden, ¿y cuál es el problema? El que quiere dar, que dé, y el que no, pues verdad. Pues mira, es una herramienta, yo no la inventé para estafar, yo no la inventé para que me den dinero. Y si yo estoy pidiendo, son para el evento. Sí, y si no llego a las dos mil quinientas, no me las duplican. Y de qué va a servir todo lo que me han dado, si no voy a cumplir la meta de los setecientos cincuenta puntos. Llevo ciento un puntos. Estrella se regresa al kinder, dice, no sabes ni escribir, dice. María Célida, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos. Dice, Ili, Ili, buenas noches, maldocita y pandilla, gracias por estar aquí. Antonia Mata, dice, señora Estella, la maldocita no es la única que pide Estrella, dice. Se admira de su pregunta. Pues en las otras páginas les piden que pa'l pollo, que pa' los tacos, que pa'l pozole, pa' irse de vacaciones. Que sé, que quiero comprar un refri, que la cocina y que guaraguara la cuchara. Y ni se enojan, hay más hasta pa' ir al motel, les piden, imagínense. Estellada, dice, tiene, pero qué. Tienen, pero la cabecín guistinguis, dice. Lupita Pérez, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Tenemos treinta y ocho minutos de transmisión, plebes, y me están haciendo ojitos las enchiladas. Hola, hermosa amiguita, dice la estrellita azul, dice. Betcam, la cuca pone a trabajar a dos pillinas, dice, a vender elotes. Pero qué tal, dice, a su macho, dice, hasta una caja de cerveza la compro. Y no nada más una caja, mija. No, deja que te contara lo demás. Aventurera de corazón, ¿cómo estás? Buenas noches, Amaita Ramos, gracias por estar aquí. Isabela Ventanes, gracias. Señora Juanita, saludos, cariñosos, maldosita. Dice, ¿cómo está el niño? Tadeo, saludos al niño. Isabel dice, taram, taram, pero sí, no corta, no sale el agua, dicen un chorrito. A veces sí, bueno, cuando se va. Cuando se corta, cierto, no sale el nada. Eso tienes razón, es verdad eso. Déjenme leer aquí unos mensajitos. Ah, dice, ¿cómo haces para que salga así? Dice, tengan cuidado con sus comentarios. Andan como, dice Mosquitas aquí, dice, ahorita, perdíenme si me fue el mensaje. Ahorita, dice, no está la mosca mayor, dice, y eso hay más, por eso hay más audiencia. No, fíjate que tengo rato que la gente se viene para acá, esté o no esté la mosca mayor. ¿Cómo hace? Dice, para que salga así, dice, Zaid pidió galletas y no le quiso dar, solamente a Pablito le dio. Es que siempre es así, Berta. Al niño nunca le da, y si le da lo pellizco, lo patea para que ya no pida. Hay videos que se comprueba eso. Dale, dice, a mi dibujito. Están en donde bajas todos los dibujitos, hermosa, dice la Ili Ili. Flor Pérez, ¿cómo estás? Gracias, señora, por estar aquí. Buenas noches, saluditos a toda la pandilla. Lana Rayo, se le compra cigarros, los lleva a diario a comer tacos y todavía le dice que ponga más empeño, que necesita, que venda mucho tierra y suciedad para comprar sus terrenos, dice. Jacqueline, buena, dice, para mi tote, sí, pero desafortunadamente el gay es el que hace ese tipo de cosas y el gay son todos ustedes. Qué buena, está mi tote, dice la Jacqueline. Mi hija, dice, la Cukis y la Letita solo saludan a las que le mandan estrellas, en cambio tus saludos a la mayoría te den o no. No, y si no las saludo, casi me crucifican. Eso es lo que hacen. Rosita Pizarro, dice, así es, maldocita, andan con otras páginas donde les estafan y bien que son felices, no les hagas caso, dice, a esos comentarios. El que quiera con gusto, que dé estrellas y el que no, pues muchas gracias. No, de hecho, no le contesté mal a la señora, ahí está, no la bloqueé, pues que siga diciendo. Ya si la señora tiene otro punto de vista, pues que no me dé y punto. Buenas noches, maldocita, dice, a toda la pandilla saludos a la Laura Guerrero. Pancha Ramia, dice, el calamardo les pide a sus cervecitas y ni peo, dice, no, y todavía manda a los hijos a que le traigan la cervecita porque ya se le acabó a su papá, dice. ¿Dónde bajas este? Bajas el que puse, amiguita, dice la Ili Ili. Creo que dejó a la mamá en el rancho porque no le importa, dice, su enfermedad, porque no es cierto, dice, las enfermedades que le están inventando solo a la pobre señora. O sea, pues es que ahí viene de Navidad, amiguita, y quieren dineringuis, eso es de ley. Y los lee todos los comentarios, gracias, maldocita, te amamos, dice. Eres la pura neta, dice, lana, hay rayos. Pleden, me están haciendo ojitos las enchiladas, me están diciendo, cómeme, maldad, cómeme, maldad. Maldocita dice, se te antojaron las enchiladas, un día vente, dice, Río Verde a comer enchiladitas acá, son muy ricas, yo te invito, un día de esas le va a caer. Déjeme que sea un influencer que gane miles de dólares y créanme que, patas, ¿pa' qué te quiero? Amo, no rezo para Río Verde. Verá que sí. No lo duden ni tantito. Pledes, yo creo que ya nos vamos a ir porque tengo hambre, de verdad, muchísimas gracias. Tenemos 42 minutos. Este, las enchiladas me están diciendo, cómeme. No he cenado, la verdad, me voy desocupando apenas hace ratito. Creo que si me pongo y ceno y me voy al YouTube, pues, y luego platicamos un rato y si no, es porque, pues, me equivoqué. Digo, me ocupé, que me equivoqué, vean, ya estoy delirando de hambre, ya estoy diciendo una cosa por otra. Fíjese, Juanita, que un día de esto, sí, nos vamos a salir volando para allá, nos vamos a ir para allá, a Río Verde a comer unas ricas enchiladas. Ya verá que sí, verá que sí. Ah, pues, Antonio Mata, a lo mejor sí, igual ahorita que termine de cenar. Mi hija dice, de verdad, eres la única, dice, persona que lee los comentarios, Antonio Mata, yo sé que soy la única. Y que lee todos, a pesar de que te pueden contestar cualquier endejada, yo los leo. Pero hay muchas personas que vienen de otros lados que lo toman a mal. ¿Por qué tanto odio? Ay, Dios mío, dice, no se los olvida nada, dice la Marta Portillo. No, señora, a mí nunca se me va a olvidar, y no es odio, que esa señora traía bichos a los niños, los exhibían ahí en sus en vivos, cuando los niños andaban sin pañal, sin calzoncitos. Los niños lloraban de hambre, los niños les dolía un oído, les dolía la carganta y la señora no los llevaba al médico. Los niños piden comida, siempre dice, no le gusta esto, no le diga callo. Ah, pero qué tal cuando se siente a comer con su macho, huevito, salchichita, choricito, inopalito, y miren lo que estoy comiendo. Hasta lo presumen en la red social, señora. ¿Usted cree que eso es odio, Martita? ¿Usted sería capaz de decirle a un nieto, a su hijo, decirle, ven, si le pide una papa, toma de aquí y por abajo sonrajarle un patinrin? Dígame si, pero contésteme, ¿usted sería capaz de eso? ¿O si le piden unas, estaban comiendo, creo, unas habas enchiladas y le dieron un pellizcón a la criatura para que no pidiera? Y ella y Calamardo come y come y a los niños no les quisieron dar. ¿Usted sería capaz de decirle a un nieto suyo que va a rostizar un pollo en su panza nocha? Pero contésteme, así como yo le leí su comentario, contésteme. ¿Usted cree que eso es odio? ¿Usted cree que unos niños que ven que fuman adentro de su casa, beben y fuman cigarritos de los de María y Juana, es odio, señora? ¿Odio es ver a la señora que sale toda endejas y toda mareada? Porque andaba con la María y la Juana todo lo que daba y diciendo, ya no sé ni lo que estoy diciendo. O sea, toda mareada, acuérdense de ese video. Pero contésteme, voy a esperar a que me conteste. ¿Usted cree que eso es odio? Pues imagínese. Claro, tengo hambre, la verdad. Y ahorita hasta ya me están criticando por estar pidiendo las estrellas. Si no me quieren dar estrellas, no me den. Yo las pedí para el evento del Día del Niño. Digo, perdón, del Día de los Niños en Navidad. No son para otra cosa. Incluso ese dinero lo voy a poner yo antes porque estas me las van a pagar hasta en enero. Pero creo que todo lo toman a mal. Solamente una persona fue la que envió y salió una respingando que ni siquiera ni sé qué es. Es más, yo creo que ni me sigue. Pues en la maldición, Antonio Navapleves, es que me gustaría si yo les grabara un día de mi día, se cansaran junto conmigo. Voy llegando apenas a mi casa, no he comido de mediodía. Pues se puede decir que chuchuluqueas, pero no es comida, pues. Ah, dice, yo voy, dice, Río Verde, soy de San Luis Potosí. Ah, pero vivo en Chicago. Dice, mire, la Ana Montejano, salieron vecinas. ¿En serio es usted de Río Verde? Dice, no, 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 y no, y no, y no, dice. María Moreno, dice, en menos de seis meses la cuca se fue de vacaciones. Se compró una camioneta, una máquina de lavaración a lavadora, refrigerador, una cámara, una Canon. Son muy buenas esas cámaras. Se están arreglando los dientes. Bárbara, dice, juego, sala, dice, Estados Unidos. Bueno, pero pues bueno, pues miren, por eso les estoy diciendo yo, María Moreno, que cuando uno hace un evento para el día de Navidad o el 6 de enero o el 30 de abril, se molestan. ¿Acaso que no tiene esta página derecho de pedir estrellitas? No las estoy estafando, no las estoy robando, no les estoy rogando para que manden. Si quieren mandar, manden, y si no, pues no manden. Punto. También te dicen las enchiladas, mándalas a la pancha, mándame. Mándame la pancha, dice hasta acá, dice, te escucho. Yo no escucho que digan que le mande a la pancha, eso no es cierto. Bueno, dice, te vas al YouTube, ahí te esperamos, dice. Sí, vamos al YouTube, vamos, maldosita, dice. Dice, la Rosario, la Prada, dice, cuéntame el chisme, dice. Aquí te esperamos, dice, en tu pobre casa, manducita, ya sabes. Bueno, yo pido la cama más grande, ¿no? Yo quiero dormir en la cama grande. No se crea, Juanita, no se crea, es broma. Dice la Berta Carrizales. Yo viví mucho tiempo en Jalpa, dice. La sierra iba a frecuencia, dice, iba con frecuencia a Río Verde. Sí, ándese, pues. Ya cierra, dice, maldad. Dice, ¿por qué calamardo? Ah, pues yo creo que a lo mejor tienes rato sin seguirme, ¿verdad? Mira, ¿por qué? Porque el señor una vez puso una foto con el pelo agarrado y hace cuenta que parecía calamardo. Y que le cantaba mucho, bo, esponja, al niño. Y hace cuenta que parecía él. Después de que cenes, vámonos al YouTube, más ustedes en la Norma Montoya. Cándido Sánchez, gracias por estar aquí. Muchas gracias, dice. Buenas noches, aquí, dice, parecente, disfrutando la maldad, dice, presente, dice. El aguacate que no falte. No tienen aguacate, pero igual ahí tengo. Dice la Norma. Exacto. No se olvida a una mujer que maltrata a sus hijos, dice, y los tiene viendo en su muladar. Dice, ni siquiera usa a sus papás, dice, para lucrar. Es exacto. No se olvida de quién roba, dice, descaradamente. Y cuando le reclaman, dice, total. Quien le decía, ya se murió. Exactamente. Y quizá quieren saber quién es Norma de Rosique. Para la señora que me contestó eso. Es una persona hermana de una mujer que le encargó varios, no voy a decir la cantidad, pero fueron varios. Porque ella quería regalar producto de ese. Y resulta que la señora falleció de cáncer, lamentablemente. Y doña Cuca no quiso hacerse responsable, pero sí recibió el dinero y nunca envió los kits. Imagínese. Luna Banzón, dice, eres única en todo mal de estar. Muchas gracias. Leo Monterrey, dice, la Graciela Ruiz. Claudia Rodríguez, gracias por estar aquí. Dice, hoy no viste todo lo que comieron. Dice, no, pues yo andaba en la calle, plebes. No, dice, no, no me nero, dice, en lo que no me importa. No nero, pues no sé qué quiere decir. Entonces, si no se mete en lo que no le importa, señora Marta Portillo, sea congruente. ¿Qué está haciendo aquí de mi totera entonces? Si no se mete en lo que no le importa, no venga y comente, está en vivo. Puse la cabeza. La cabeza para pensar, no la otra, ¿no? ¿Quién le va, dice, a tener odio? Dice, esa señora. Pues es lo mismo que yo digo. No, hombre, maldosita, dice, si todas esas son la memoria corta, dice, eso que conviene. No, y contestan como la señora, esa señora, la Marta Portillo, que ella no se mete en lo que no le importa. Y pregúntamos yo, ¿qué está haciendo aquí, verdad? Socorrito, muchas gracias por esas estrellitas, madre chula de bolita. Luego, ¿qué te metes aquí? Pues, pues lo mismo, ya es que le estoy diciendo a la señora que sea congruente. Neri, hola, buenas noches, dice, chicas. Dice, plebes, ya me voy, tengo hambre. Ay, dice, mejor aprenda a escribir. Te no hambre, te no hambre, te no hambre. Aquí está, dice, de metiche. Le contesta a la estrellita azul, Marta Portillo, ¿y luego? ¿Quién te tiene aquí? Dice, lléguela y váyase a la B. Bueno, Doña Cuca le dice Berger, ¿no? Casi le dice Gerber. Claro, dice, claro que no se le olvida. Ojalá no se le olvide que usted defendía a una mala madre. Por eso es lo que es Doña Cuquingistinguis. Marta Portillo, vuelve a lo mismo, señora. ¿Y a usted qué le importa que yo esté hablando de la señora? Es lo mismo. Es lo mismo. ¿A usted qué le importa que yo hable de ella? Si dice que no se mete en las vidas ajenas, ¿qué le importa a usted? Que está siendo metida aquí en la vida de la maldad y su pandilla. Ay, señora, tira piedras y sale apedreada. Dailin Castro está, dice, gastando lo de los 15. No, eso ya se lo gastó hace mucho, mija. Eso ya voló hace muchísimo. Buenas noches, dice Astorga, Astorga. Ay, plebes. Es un cuento a nunca acabar. Yo sé por qué hay gente, dice, que la defiende la cuca. Si los primeros videos de la cuca fueron puros maltratos a los niños, dice, y de los vicios de ellos tienen ni qué hablar, dice. De repente, dice en un video, un sobrino de ella le dijo que el trompas le regaló un cigarro de María y Juana y ella misma se echó de cabeza. Sí, incluso iban entrando a su puerta y le dijo que ahorita nos echábamos un cigarrito con un café. ¿Tienes de los otros? Le dijo, o sea, de los de caja no. Quería de los otros. Ella misma lo hizo en un en vivo. Pero bueno. Ya le mandé y sentí a mis estrellas, pero que le ayudó para los niños en Navidad. María Moreno, yo le agradezco enormemente. Yo le agradezco enormemente que me haya mandado las estrellas. Dice, ella misma le hace llamar buena madre. Dice, es bien gacha con ello. Dice la Griselda, le contesta a Berta Alicia. Y pues le contestan otra vez a la Marta Portillo. ¿Y a ti qué te importa lo que aquí se hable? Pues es lo mismo que le estoy diciendo a Norma. Ella dice que qué le importa, que qué me importa la vida de los demás. Pues que no la hagan pública si no quieren que nosotros hablemos de lo que hace en público la gente, ¿no? Ancina es... Marta, usted es parte del odio porque aquí está. Está aquí metida en el chisme cachetón porque es morbosa. Porque le gusta el morbo, el chisme, el argüenda, el mitote. Por eso está metida aquí. Entonces, es parte de señora. Dice, pues creo que estás igual. Dice que la cuca. Miren cómo escribe. Dice, con su escuela trunca. Dice, ya sí escribe y habla. Pues, Natalie. La señora no coordina el cerebro con la lengua. Y viene y dice cosas que ella misma se está haciendo. Entonces, ya no entendí. Ya no entendí. Bueno, chicas, nos vamos. Muchas gracias. Son 53 minutos. Nos faltaron 7 para la hora. De verdad, tengo mucha hambre. No funciono. ¡No funciono! ¡No funciono! Así sin comer. Y, ya ves, es que no tienen ni idea lo rica. La probé y está. Mira, se me hizo agua a la salida. En verdad. En verdad. Están súper buenas. Chicas, déjenme comer. Déjenme cenar. Comer y cenar porque no he comido ni... No he comido ni cenado. Y ahorita, si me queda un tiempecito, ahorita nos conectamos. Vamos allá. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Díganme, contésteme. Dejen a la señora Portillo ya. La señora no va a entender. La señora es una señora ya muy mayor. Y me extraña que teniendo una escuela tan vieja. O sea, que ella sea de la vieja escuela. Como quien dice, venga y haga ese tipo de cosas, ¿no? Que venga y dice... Y le pregunto y nunca me contestó, ¿no? Que si ella le pegara un patín rin al niño por pedirle una papa. O si el niño le dijera que quiere un pollo rostizado, se lo rostizaría en su panzanocha, como le dijo al niño. O sea, o sea, sí, ¿no? No me contestó. Y aquí estoy esperando que la señora me conteste. No me contestó. Bueno, cuídense mucho, pórtense bien, chicas. Nos vemos luego. Gracias a las 262 personas que se quedaron al mitote. Déjenme cenar, de veras. Sí, tengo un poquito de hambre. Este... Y ahorita, en un ratito más, nos conectamos y seguimos con el chisme. ¿Qué le parece? Aquí dice, no hay odio, doña. Esta es una página donde se exhiben, dice, a los estafadores. Pues sí, chicas. Lamentablemente, hay muchas personas plebes que no lo entienden así. Pero imagínense, ¿verdad? Ya no vas a regresar, dice Antonio Navarra. Pues déjenme cenar primero. Es que, miren, chequen. Chequen muy bien lo que les voy a hacer. Miren. ¿A ustedes les gustaría esto? Estar escuchando comer como come cuca. Y estar hablando, pues no puedo. No puedo hablar con la boca llena. Ni puedo estar comiendo porque se escucha muy feo. Ni a mí me gusta, me da asco. Guácala. ¿Quién te ofreo la comida en la boca? Déjenme pasarme la comida. Yo no puedo hablar y comer. No puedo y me ahogo. Tuve un día no cansado. Lo tuve pesado. ¿Sí? Y tengo hambre. Entonces, eso no me gusta, plebe. Me voy a enjuagar la boca. Me voy a hacer gargaras con la boca. Y voy a sacarme la comida de la enchilada que me acabo de comer. Están riquísimas. Muy buenas. Bueno. Amad, ¿se viste mi sombrerito? Sí lo miré. Bueno, plebes. Para no hacerla tan larga. Son las 11 de la noche. Ya es un poquito tarde. Muchas gracias. De verdad agradezco a las personas que me dieron estrellita. Les agradezco mucho. Y a las personas que se quedaron hasta el final. Nos vemos luego. Bye.